Sí, nos robaron aquí en los campers, nos robaron ahí la loción, el bubu y todo, y varias cosas, pero ¿quién nos va a pagar? Poncho de Nigris experimentó un desafortunado incidente durante su participación en un programa de televisión en Televisa. Mientras se encontraba grabando, descubrió que alguien había ingresado a su camerino y sustraído varias de sus pertenencias, entre las cuales se encontraban valiosas lociones de la reconocida marca Louis Vuitton. Además de una botella de whisky de alta calidad. En un directo transmitido a través de sus redes sociales, el influencer regiomontano expresó su frustración por lo sucedido, señalando que se llevaron cosas que tenía guardadas con cuidado y consideración. Este robo no solo representó una pérdida material, sino también un sentimiento de invasión y falta de seguridad en un espacio donde se esperaría sentirse protegido. El valor de lo sustraído podría ser significativo, dado que solo una loción del Louis Vuitton puede superar los 6.000 pesos mexicanos. Aunque no se ha determinado el monto exacto del hurto, la magnitud del incidente es innegable. A pesar de la gravedad del asunto, algunos seguidores de Poncho de Nigris han especulado sobre la autenticidad del suceso, sugiriendo que podría tratarse de un montaje para ganar atención mediática. Sin embargo, la indignación del influencer y la seriedad con la que ha abordado el tema indica lo contrario. Este incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad que enfrentan incluso las figuras públicas en entornos supuestamente seguros, así como la necesidad de tomar medidas para prevenir y abordar este tipo de situaciones en el futuro. Algunos comentarios de sus seguidores bromean diciendo que seguro fue el Mayer. En otros temas, Manelic González traicionó la familia de un colaborador del programa Hoy por Dinero, metiéndose con el esposo de la hermana de su mejor amigo. Así como lo escuchas. Los detalles en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!